...las horas en donde anda uno en la noche, en los lugares en donde anda uno en la noche, porque son momentos en los que las personas aprovechan por la ingenuidad que hay, aprovechan para generar una agresión como esta. Eso es una lección que no seca. Y una segunda lección es que a todas las autoridades les tiene que quedar muy claro, como lección, que tienen que privilegiar por encima de cualquier tema el tema de la seguridad. Creo que esas son las lecciones que nos dejan, se tienen que privilegiar las autoridades, le tienen que poner más ganas al asunto de proteger la vida de las personas, y eso es claro. En el tema político, en el horario, es un tema estructural que tiene que revisarse por mayor profundidad. Creo que nos tenemos que acostumbrar a que está evolucionando el sistema político mexicano. Quizás estemos en presencia de la fusión de dos partidos extremos. Quizás sea el caso, por lo pronto en los hechos está sucediendo que la izquierda y la derecha están formando una sola estrategia para, con el propósito no de que el país avance, sino de detener el avance de un instituto político. No lo podemos descalificarlo. Ya creo que uno de los errores que se han cometido fue solo la descalificación. Si que se junta el extrema y la derecha y la izquierda, puede ser una involución del proceso democrático, pero está en el marco de sus atribuciones, les está dando resultado, y nosotros no, cuando decimos una estrategia para hacerle frente a esto, solo la descalificación. Junto con eso, es evidente que tienen que recurrir, no solo a eso, es evidente que tienen que recurrir incluso a estar utilizando estrategias descalificativas, como sucedió en la elección de Guerrero, similar a lo que sucedió en Jalisco, que tres días antes de la elección, en los días definidos por la ley como de la reflexión, donde ya no hay publicidad, propaganda, ese día aparece un medio nacional acusando al candidato de Fri, Panal y Verde, de estar siendo investigado un tema de violencia organizada, sale ocho columnas, de ahí lo retoma un medio electrónico y se dedica todo el día a darle la vuelta, y fue el mismo caso que Jalisco, y finalmente eso es algo que no debe suceder en las elecciones, que sucedió, algo que no debe suceder en las elecciones, es que un candidato de un partido político que recibe financiamiento público, de los financiamientos, recursos fiscales, ya los gastó y tres, cuatro o cinco veces en la elección declina a favor de otro, pues son realidades que están influyendo en los grupos electorales, por eso hablo de involución, pero también de que el marco legislativo requiere acomodarse. Y finalmente, el proceso democrático no se va a considerar si el titular del Ejecutivo Federal no saca las manos de los procesos, porque el que en el pasado haya sucedido no se justifica que en el presente esté sucediendo, y creo que son de las elecciones que nos deja. Que por otro lado, el PRI tiene que reandar en sus pasos. La presencia de los gobernadores del PRI en las campañas son testimoniales. Testimoniales quiere decir, acompañan los fines de semana, dan discursos, levantan la mano, van y dan motivación. Pero en este caso, la alianza entre el PAN y el PRD implicó también la fusión de los dos presupuestos, fiscales más importantes de la República, los recursos del gobierno federal y los recursos del gobierno central. Y fue evidente que aprovechando la omisión ilegal, hubo una injerencia del gobierno del Distrito Federal en las elecciones locales de Guerrero. No hubo semana que no estuviese el jefe de gobierno, y todos los delegados políticos, y una gran cantidad de personas. Entonces, el PRI, mientras no ubique en el contexto que está competiendo, va a tener este problema. Y los gobernadores del PRI van y aplauden y motivan. El del PRD, junto con el gobierno federal, pues van de recursos económicos, llevan a todos sus personales, y entonces generan una injerencia que lo más conveniente fuese que legisláramos prohibiendo que estas cosas sucedan. Pero bueno, son de las enseñanzas que nos dejó este proceso político electoral.